Mediante la materialización del programa permanente de canje de armas de fuego en el estado de Guerrero, en este año se ha canjeado 18 armas cortas, 3 armas largas, 42 granadas, 8 cargadores y 1.907 cartuchos de diferentes calibres. Asimismo, por resolución de las autoridades judiciales, se ha decretado el decomiso de 355 armas de fuego cortas y 655 armas de fuego largas. El resultado del programa de canje y el esfuerzo de las autoridades judiciales arrojan un total de 1.033 armas, 42 granadas, 8 cargadores y 1.907 cartuchos, que hoy se destruirán en este significativo acto. Armas y material bélico que pudieron haber provocado la comisión de ilícitos o causaron incidentes lamentables que siempre generan daño directo a las familias. Por ello, estamos convencidos que la búsqueda de soluciones como estas para reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de los mexicanos es una prioridad compartida por las autoridades y sociedad civil. Las mujeres y hombres que integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos expresamos nuestro reconocimiento al gobierno estatal por su excelente disposición para unirse a esta causa común, para que el Estado de Guerrero y sus municipios sean más seguros y atractivos para la inversión de los empresarios y el turismo. ¡Gracias!